Se pronostican 135 milímetros de lluvia en julio de 2024 Un 15% más del promedio histórico en ese mes Informó el subdirector operativo de la Comisión Nacional del Agua Víctor Hugo Randeles en el programa Aquí hay Campo de Canal 15 Lo que son, sin duda, muy buenas noticias para los campesinos Y vamos con Julio, que es lo chido Vamos con Julio A ver, que empiece la feria Julio se ve ahí muy bueno porque el color blanco indica normalidad Y la normalidad en julio para nosotros ya es la mera temporada de lluvias Entonces indica que vamos a tener un año muy parecido a los promedios históricos Inclusive con, eventualmente, con algunas zonas por arriba de los promedios Sobre todo por ahí en la sierra, unas partes de, ahí incluso en el Valle del Guadiana Una parte de la región lagunera Y esto nos indica, bueno, tenemos un promedio histórico de 117 milímetros El mes de julio, la lluvia pronosticada son 135 milímetros de acuerdo a este mapa de anomalía Y con lo que tendríamos un superávit del 15% Este es el pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional Bueno, la interpretación la estamos dando aquí localmente Pero si de veras se da esta perspectiva, pues sería excelente Ahora, ¿qué probabilidades hay de que se presente? Ya creo que todos hemos escuchado hablar que están cambiando Hay un cambio muy importante en las condiciones oceanográficas Que modulan mucho el clima en prácticamente todo el planeta Y tenemos ahí, entre muchas otras, pues una de las más importantes es el de la niña y el niño Y vemos que ya está precisamente el cambio Teníamos, tuvimos un niño por varios años Que es lo que también contribuyó mucho a esta intensa sequía Pero ahora bien, si ya cambiamos a efecto niña Que ya es lo más seguro Vamos a tener un enfriamiento en esa parte de la superficie del mar Y eso en tiempos de verano no siempre sucede Pero históricamente la mayoría de las veces tenemos veranos con más precipitación de lo normal La perspectiva llega hasta ahí, hasta julio ¿Hasta ahí llega? Sí, hasta ahí, mira, no se pueden hacer pronósticos más Sí hay, sí se puede Este, anteriormente Sí hacía a seis meses Pero ya los siguientes otros tres meses Ya hay mucha incertidumbre Porque, sí, bueno Entonces no tiene caso tampoco adelantarnos Para noticieros de Canal 15 Reporter y conductor Antonio Gaitán Camarógrafo y productor Luis Antonio Flores ¡Gracias! ¡Gracias!